va a salir menos pero es la segunda vez 5 libras se fueron 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 9 10 10 11 14 15 15 15 16 16 16 17 16 Va a salir menos pero es la segunda vez ¡Mira su madre! ¡Mira su madre! ¡Mira su madre! ¡Cinco libras hijo se fueron! ... Gracias.